queridos amigos del ático fascinados estamos todos con estas imágenes de la duquesa megan y su abuela política la reina isabel de inglaterra no se puede estar en más sintonía la una con la otra la otra con la una y a pesar del medio siglo o más que le saca su majestad a megan creo que muy pocas veces hemos visto a la soberana del reino unido más happy vamos ni en el trupín de color del otro día ni casi en su cumpleaños él dio los 92 y un día antes o después tampoco recuerdo muy bien en que nació su tercer bisnieto el príncipe luis hijo tercer hijo de los duques de cambridge si harry es su nieto favorito en el sentido de hacerle reír a la reina con sus cosas megan resulta ser la compañía más alegre para una mujer que no es que no se ría que sí que se ríe y con ganas su majestad reina isabel sino que en los actos en los que la vemos siempre está pendiente de sus movimientos y de lo ceremonioso de sus apariciones públicas los saludos etcétera por lo que ver a estas dos mujeres tan diferentes la una de la otra y tan compenetradas es realmente una señal de que los tiempos queridos amigos están cambiando y que cuando la reina ya no esté back in hand palace va a ser muy diferente de momento este viaje a chester del que ni me he enterado a que iban en el vagón real eso sí ha resultado una primicia y una imagen muy novedosa a la par que estilosa hay que comentar el estilo de la duquesa megan de nuevo tirando de given she con este vestido con capa marcando sus hombros para despistar quizá un poco las piernas en blanco roto y con un largo muy elegante además también muy estructurado como digo marcando hombros pero la cintura tan sólo por un fino cinturón negro combinándolo con salones negros y cartera el mismo color el tándem blanco y verde del abrigo primaveral de la reina han sido el centro absoluto y fácilmente visibles como manda el protocolo de su majestad la reina y por cierto samanza cohen aparece detrás de megan así como la otra de las damas de honor y secretarias de la soberana que les acompañan como sus eficaces sombras las dos damas duquesa y soberana de inglaterra confidentes risas de complicidad una megan adorando a su abuela por adopción y repito resulta enternecedor ver cómo cambian algunos detalles cuando se es tan mayor no es que es inevitable o sea que es muy mayor no es que esté yo poniéndole más años ni nada por el estilo es que es muy mayor que es posible que a la reina megan le produzca inmensa ternura como también se la produce su nieto harry que hace reír tanto a su abuela como a su abuelo felipe de edimburgo de 97 años y 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 con sus cosas, Meghan resulta ser la compañía más alegre para una mujer, además también muy estructurado, como digo, marcando hombros pero la cintura tan solo por un fino cinturón negro, combinándolo con salones negros y cartera del mismo color el tándem blanco y verde del abrigo primaveral de la reina han sido el centro absoluto y fácilmente visibles como manda el protocolo de su majestad la reina y por cierto Samantha Cohen aparece detrás de Meghan, así como la otra de las damas de honor y secretarias de la soberana, que diferente de momento, este viaje a Chester, del que ni me he enterado a que iban en el vagón real, eso sí ha resultado una primicia y una imagen muy novedosa, a la par que estilosa hay que comentar el estilo de la duquesa Meghan de nuevo tirando de Givenchy, con este vestido con capa, marcando sus hombros para despistar quizá un poco las piernas en blanco roto y con un largo muy elegante queridos amigos del ático fascinados estamos todos con estas imágenes de la duquesa Meghan y su abuela política la reina Isabel de Inglaterra no se puede estar en más sintonía la una con la otra la otra con la una y a pesar del medio siglo o más que le saca a su mujer que no es que no se ría que sí que se ríe y con ganas su majestad la reina Isabel sino que en los actos en los que la vemos siempre está pendiente de sus movimientos y de lo ceremonioso de sus apariciones públicas los saludos etcétera por lo que ver a estas dos mujeres tan diferentes la una de la otra y tan compenetradas es realmente una señal de que los tiempos queridos amigos están cambiando y que cuando la reina ya no esté Buckingham Palace va a ser muy ¡Gracias!